Menos sueldo Y vamos a Final Destination Donkey Kong Tronca Contra Captain Falcon Vemos un inicio del Don cargando el Puñetazo Y con una Un inicio bastante agresivo por parte de Pepsi Muy buen pivot Uy Uff Me quedé atónito Ante tal combo Casi cero a muerte Vemos Uy se fue, muy buena lectura Vemos un Captain Falcon Que está en una situación Bastante complicada, necesita sacar porcentaje Muy rápidamente si es que quiere ganar este match Pero vemos un Pepsi que está sacando Porcentaje de manera Increíble Con un juego bastante agresivo Uy Casi, casi, casi Puñetazo, pero no fue suficiente Un muy buen agarre Y se fue al Stage Spike Oh Pipsy se volvió loco Oh Que eres en tan rabio El mejor día de mi vida Vamos a Smashville Ahora Continuamos con los mismos personajes Unas 3, 2, 2, 1 Go Uy Uy Vemos un Pepsi que está partiendo exactamente igual que en el otro match Unas muy buenas lecturas Bastante porcentaje Uy Satán Pero vemos un Captain Falcon que se está recuperando rápidamente Uy casi rodilla Pero vemos ahora un Pepsi que está sacando bastante porcentaje De forma muy rápida Igualando ya el marcador Y puede ser Uy casi 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 Por poquito fue un Ding Dong Ay No, no fue Stage Spike Y Fue Una buena pelea G Ah Fue Fu Quis La Quis Gracias por ver el video